Ante el incremento de la canasta básica es importante que sea revisada para mejorarla. Así lo dio a conocer Marvin Pomares, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Recordemos que la canasta básica de Nicaragua es una de las canastas básicas más grandes a nivel mundial. Estamos hablando de 53 productos que se componen, 23 de alimento, 15 de productos del hogar y 15 de vestuario. Lógicamente nosotros realmente creemos que la canasta básica tiene que hacerse una revisión para mejorarla, pues, por ejemplo. ¿Me entiendes? Porque si realmente aquí la gente no compra vestuario diario, la gente compra dos veces al año y hay veces una vez al año. Pues, ¿me entiendes? Que son 15 productos que están ahí que abulta, digamos, el costo de la canasta básica. Pero a la par de esto, pues, lógicamente incrementar otros productos a la canasta básica que no sean vestuario. Pues, la cuestión del vestuario puede quedar afuera. Y dejar la canasta básica, pues, con solo alimento, pues, porque realmente por eso dice canasta básica de alimento. Entonces, en este sentido, si vos ves, por ejemplo, aquí tenemos el huevo, pero la canasta básica solo te habla de una variedad. Cuando te habla del pollo, te habla de una variedad. Solo te habla de pollo entero, no de cortes especiales. ¿Me entiendes? Y así sucesivamente. Tomares indicó que para esta semana aumentó 23 córdobas. Por lo general, vos sabes que ya vamos a entrar a la temporada de verano prácticamente, ya nos estamos acercando. Y realmente hay productos que aumentan, otros bajan y otros se mantienen. ¿Qué productos fueron los que realmente están con precios elevados? Tienes el queso, los huevos, la carne, el frijol, el aceite y las papas. Son siete productos que realmente están bien elevadísimos los precios. Por ejemplo, en los alimentos básicos, para esta semana hubo una reducción de 8 córdobas con 50 centavos. Pero cuando ya pasamos a las carnes, pues, lógicamente, hubo un aumento de 16 córdobas en las carnes. Por ejemplo, en los lácteos y huevos, bajó 3.18 centavos. Y en los perecederos, pues, aumentó 18 córdobas con 75 centavos. Noticias 12, Darlen Tellez.